Querría saber cómo justifican ustedes que la OMS esté vinculada con esto, un tramado. Hay que entender primero que no es la OMS, sino que es la Organización Panamericana de Salud, que en Brasil estaba dirigida por un cubano. Ese cubano había estado ya en el Ministerio de Sanidad y es un agente de la seguridad del Estado cubano. De manera que este señor fue el que le dijo al gobierno de Brasil que Dilma Rousseff quería financiar a Cuba, le dijo, uy, tenemos un problema a la hora de emitir las transferencias. Y este señor cubano le dijo, no te preocupes, lo vamos a hacer a través de la Organización Panamericana de Salud aquí en Brasilia y las transferencias las hacemos desde aquí y así los americanos no saben que estamos financiando al gobierno cubano. Esto, no lo digo yo, está en los cables diplomáticos de la Embajada y está en las grabaciones del Ministerio que también están en la denuncia. En la denuncia tienen ustedes los cables diplomáticos de la Embajada que dicen esto, más las grabaciones de la propia Organización Panamericana de Salud describiendo que el programa se hizo para financiar al gobierno cubano y cómo iban a, por ejemplo, infiltrar a los jefes de misión, que eran agentes de la seguridad del Estado cubano, infiltrarlos como si fueran médicos. Entraron en Brasil como si fueran médicos, pero eran agentes de la seguridad del Estado cubano.